hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos haciendo un nuevo vídeo para el canal para que se entretenga y después que este vídeo será titulado así es ir a comprar una pulpería lejana aquí en tela honduras pues estarán viendo una serie de vídeos sobre tela honduras primero pues vamos a tener que pasar esa bajada pues esta bajada pues es un poco larga mide como unos 300 metros y como está empinada pues cada vez vamos a ir agarrando más velocidad y pues que desde aquí pues se puede ver un atardecer hermoso chulo es más literalmente si nos paramos en esas piedras que están ahí se puede ver el mar así de cerquita estamos aquí en tela de el mar por eso es una ciudad costera pues bueno por mientras vamos aquí en mi bicicleta que yo voy a ir a comprar algunas cosas una pulpería lejana porque en literal si es lejana puede hacerte que nos tardemos unos 14 a 20 minutos por el cual yo creo que lo vamos a tener que hacer en dos partes por mientras ven que se mueve es porque en literal pues vamos agarrando más y más velocidad entonces yo voy a ir frenando aquí hoy frenar bien solo voy a ir frenando para que no nos vayamos a caer para que yo no me vaya a caer y que no se vaya a quebrar la cámara verdad entonces bueno yo sigo y ahí voy un poco despacio para no ir un poco lento pues ahí vamos a ver esa bajada vamos a ir poniendo un poco de freno y pues ahí vamos a ir disfrutando con cuidado de no caernos entonces vamos a ir ahí un poco atrevido estamos agarrando cada vez más velocidad pero en este caso pues vamos relajándonos un poco concentrándonos porque si no los cachos se nos pueden pandear y nos podemos caer nos podemos golpear la cara o cualquier adiós que si no nos podemos golpear la cara entonces ya después de que ya hemos bajado toda esa subida de ahí entonces vamos a acercarnos a la carretera principal sea 13 honduras y vamos a cruzar la calle para pedalear aproximadamente unos 600 metros casi medio kilómetro para llegar a nuestra pulpería pues allá hay un lugar donde venden comida bien macizo bien atractivo delicioso pues yo ya he comprado baleadas allí pues son muy ricas entonces por mientras hallaba un bus pues a toda la velocidad toda marcha nosotros vamos a cruzar la calle con cuidado vemos a los lados que no hay que ningún peligro intentamos cruzar pero bueno una vez que ya hemos logrado cruzar pues vamos a seguir nuestro rumbo hacia la pulpería es una pulpería bien bien surtida así le llaman bien surtida bien completa completa porque en literal pues tiene todo lo que uno podría necesitar es más como un mini super solo que no se llama mini super se llama pulpería y depósitos stories ahí pues vamos a pasar por otra pulpería que no está tan surtida pero que antes estaba bien surtida pero ahí vamos a ir pasando por mientras en este lado de la carretera a esta hora de la noche pues es un poco peligroso andar peligroso no porque lo vayan a saltar o algo no sino peligroso porque aquí los carros andan a casi 80 90 kilómetros por hora andan bien rápido y por esta curva pues han muerto varias personas es más la vez pasado un vecino casi lo agarra un carro y pues se cayó por evitar que un carro lo fuera a atropellar así es que se podría decir de que yo ahorita estoy algún riesgo al hacer esto pero no yo ya he practicado pues yo ya he practicado pues para no morir en el intento jajaja bueno eso de ahí pues es toda una curva ya lo pueden ver pues si escucharon ese taxi que pitó es porque está pitando a un muchacho que estaba cruzando sin fijarse pues no era por mí verdad ni nada solamente era porque estaba cruzando sin fijarse entonces ahí ya vamos hacia adelante bueno aquí hay un letrero pues como es una carretera principal verdad vamos a pasar por un letrero que dice hotel villaterra bella y dice que es un hotel con todas las medidas de bioseguridad y que es un restaurante y para nadar también bien macizo entretenido así que nosotros seguimos nuestro recorrido y ahí vamos a ver de qué pues hay como otro anuncio anuncio verdad estos carteles que promocionan algunas compañías como en este caso es como un poste o letrero de la gasolinera texaco que también es aleros donde hay baños y para comer el que está a seis kilómetros dice está bien retirado entonces pues para las personas que pues claramente ya se cansaron de andar conduciendo por su largo trayecto porque quizás vienen no sea de tocoa que son varias horas no lanchito que son varias horas pues ahí pues hay una pulpería que pues no estuvo nada largo estuvo súper cerca que se llama pulpería la champa momentito esperas que se llama pulpería la champa vamos a intentar bajar el brillo para ver si se ve pero no no se quiere ver nada solamente ese que es pulpería la champa y que tiene bastante tiempo de estar aquí entonces por mientras nosotros vamos a seguir con nuestro recorrido bueno yo siempre yendo aquí a la orilla de la calle claramente verdad yo amo mi vida yo creo que todos amamos nuestras vidas entonces y el que no ame su vida pues le invito a que busque de cristo bueno entonces aquí justamente ya se está haciendo cada vez más oscuro más de noche uy casi atropelló un bombillo se me iba a punchar la bicicleta me iba a quedar a pie y son varios kilómetros entonces aquí nos vamos a ir cada vez más a la orilla buenas tardes para ver otro rótulo que dice ministerio internacional oasis dice del reino de dios entonces ahí adentro en ese camino pues está la iglesia oasis entonces nosotros siempre guardando nuestra vida claramente yendo a la orilla pues ahí vamos ahí pues mostrando todo lo que tenemos que atravesar pues para ir a una pulpería aquí como les había dicho está como un kilómetro y medio y que también pues hay personas que tienen que venir a pie pues yo ya me he venido a pie y pues por aquí es donde hacen pasteles yo ya me estoy haciendo un poco como en medio entonces mejor me hice a la orilla porque ahí venía ese camión pues también pues allí hay como una pequeña cruzadita de agua pero ahí pues ese caballo está alimentándose por mientras ahí viene ese trailer porque en literal es la carretera principal con esta carretera es la única con la que se puede llegar a ceiba o a progreso y pues tela pues está en medio de ellos dos de ceiba y el progreso san pedro todos estos lugares entonces por todo este caminito hasta llegar a esas luces que están ahí que si se ven bastantes luces entonces es donde está la pulpería bien surtida entonces ya vamos a llegar ya vamos a ver otro trailer y frenamos un poco para no brincar mucho para no menear mucho la cámara para que el vídeo no salga muy meneado muy movido y ahí está la pulpería bien surtida entonces yo creo que vamos a tener que terminar y hacer una segunda parte que les parece suscribanse gracias